...todo lo que están diciendo estaba de acuerdo, pero cuando Ovaldo Ortenberg dijo, es difícil ser judío Eduardo Cosami dijo, es difícil no ser judío yo dije, yo voy a consularme ¿Dónde me coloco? ¿Qué lugar estoy? ¿Soy o no soy? Entonces, me parece que en este sentido acuerdo con el principio de dos naciones en lo que se ha dicho y tomar posiciones al respecto rápidamente la declaración con estas cosas esenciales porque si empezamos a ir para atrás empezamos a ver las dificultades en saber si Putin es muy Putin o poco Putin y si Jinping tiene razón o no tiene razón entonces me parece que nosotros tenemos que leer las cosas que nos afectan directamente a nosotros y en ese sentido, estas alianzas y como dijo la compañera exclusiva Defensora de Santa Cristina a mí me parece que nosotros tenemos que trabajar en la línea de defensa de Latinoamérica y en la línea de defensa de lo que se está haciendo los BRICS están trabajando bien integremos o no integremos nosotros los BRICS pero realmente el apoyo de China y el apoyo de Rusia para nosotros son fundamentales para salir de este ahorcamiento de Griesa que tiene que ver básicamente con lo que dijo el gauchito de Uruguay, amigo esto viene por los por la vaca muerta y las vacas vivas y nos despidamos también en ese sentido me parece fundamental esto pero yo quiero señalar un rasgo característico por ser un señor del interior que encuentro que los porteños en general hacen una distinción muy rápida y muy inmediata y en este sentido es fácil y difícil llegar a un acuerdo porque el ser judío tal vez sea mucho más estigmatizado que el ser árabe los árabes nos integramos rápidamente no tenemos el fanatismo probablemente ni tenemos la persecución milenaria que han tenido los judíos y la cultura judía ha producido cosas fenomenales desde Alemania y entonces no por eso vamos a condenar a los judíos como Marx o José con tantos otros que han creado la cultura occidental de la cual abrevamos por lo tanto este asunto viene lo suficientemente mezclado y cruzado como para ser muy cauteloso con estos temas en el interior donde yo me he creado yo nunca me enteré que había judíos éramos todos amigos jóvenes chicas, muchachas tal vez los judíos sí hubieran estarían advertidos probablemente las judías se casaban por los judíos y no con otros pero yo he visto casamientos cruzados sin ninguna alaranja ni excepción ni algo llamativo me llamó mucho la atención cuando yo vine a Buenos Aires a vivir para estudiar y continuar aquí que algunos amigos me decían pero no te das cuenta que ese tipo es judío ¿cómo te das cuenta vos? pero no lo ves bueno la verdad que no pero es un tipo parecido a mí y a otros en fin esto es muy muy de la sociedad porteña señores porteños esto se los quiero decir para que nos hagamos cargo yo soy amigo de los 30 años de Pepe Slimovich la verdad que nunca me di cuenta que fuera judío no tenía ningún rasgo no lo vi sin conciso ningún aspecto vos porque no lo vi que hablando con los aymaras como lo vi yo ah bueno entonces por lo tanto es verdad que es difícil hablar del tema yo tengo mi cátedra y en el grupo y en la maestría muchísimos señores que son judíos de todo tipo árabes creoles y nunca se plantea este problema pero si cuando yo de repente planteo decir bueno vamos a tomar una posición respecto de esta circunstancia o la del 2009 ahí le salta a los que son judíos estas cosas de que los estamos agrediendo ¿cómo no te das cuenta vos que es una maniobra de no sé qué o de no sé cuánto? a mí me admira muchísimo que judíos que hablan en carta abierta tengan la posición que tienen pues obviamente que yo defienda al Estado palentino es casi lo natural pero también me doy mucha cuenta de que muchos árabes que los hay gorilas reaccionarios y muy cabrones que creen que Valentina tiene que desaparecer porque obstaculiza el desarrollo pacífico de oriente entonces los árabes tenemos muchos Estados árabes que nombraron todos los que están de un lado del otro y en el fondo lo que pasa es que el imperialismo yanqui quiere aplastar y acoderarse del petróleo de todos estos países gasa está lleno de gas señores y quieren el gas de gas y entonces de la misma manera que nosotros tenemos los recursos naturales que tenemos y vienen a por eso tenemos que tener claro estas cuestiones y hacer estas declaraciones cortas y rápidas porque amerita la situación hacerlo rápido no podemos aparecer en rumen diciendo que barbaridad que manera de matar palestinos bueno nada más muchas gracias aplausos 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 gracias gracias